El campeonato nacional de minifútbol disputado en Medellín dejó mucho más que el título para caciques de Boyacá y el subtítulo para Team Paisas. La consolidación de una disciplina que se abre espacio en la ciudad. Deportivamente son muchos los beneficios que nos queda. Primero nos queda la primera división de fútbol masculino y femenino, la cual va a iniciar ahorita en el mes de octubre. Hay instrucciones abiertas para todos los chicos o mujeres que quieran ser parte del proceso. Deportivamente quedan cuatro jugadores preseleccionados para la selección Colombia para el Mundial de la Copa Gap 7 en octubre en Río de Janeiro. Y nos quedamos con un subcampeonato siendo la primera versión del torneo. Con el certamen de fútbol 7, como también es conocido, comienza un proceso que tiene como fin la profesionalización como deporte y también la inclusión en un espacio para el desarrollo de la mujer como protagonista. Es darle la oportunidad a las mujeres que a nivel nacional en fútbol colombiano nos ha dado tantos triunfos y tantas alegrías. Es darle la oportunidad también a nuestras mujeres que puedan participar y que nos puedan representar a nivel minifútbol en el mes de noviembre en Ibagué. La Asociación Colombiana de Minifútbol hace parte del Sistema Nacional del Deporte con reconocimiento deportivo del Ministerio, independiente de la Federación Colombiana de Fútbol.